¿Quiénes nos vigilan? Hoy vivimos en un mundo conectado. Teléfonos inteligentes, drones, satélites, cámaras de tráfico. Son cosas que nos obligan a aceptar. Nos observan todos los días de nuestra vida, en todas partes. Cazadores de misterios, los vigilantes. Imaginaos un mundo en el que el gobierno te vigile siempre. En el que tu información más privada se recoja, almacene y rastree. A veces sin tu conocimiento o contra tu voluntad. ¿Os parece un futuro lúgubre o propio de un estado vigilante como Corea del Norte? Pues ocurre más cerca de lo que pensáis. Por ejemplo aquí, en los Estados Unidos. El auge de la tecnología digital nos ha facilitado la vida. Pero una vez estás conectado, no hay donde esconderse. ¿Pero quién nos observa y por qué? Si es cierto que el conocimiento es poder en un mundo hiperconectado, ¿quién tiene poder sobre nosotros? Me llamo Jimmy Church. Creo que hay secretos, conspiraciones y cosas que se ocultan para mantener al público en la ignorancia. Llevo años buscando respuestas. Y no soy el único. Como locutor de radio, recojo historias y confidencias de personas de todo el mundo que tienen la misma misión, la divulgación. Somos una comunidad de investigadores, conectados como nunca. Y ahora estamos hartos de hablar. Es hora de pasar a la acción. He reunido a mis contactos y colegas más de FIAR para ponernos en marcha en busca de la verdad. Chicos, los tiempos están cambiando. La vigilancia es algo cotidiano. Me obsesiona bastante que la nevera que tengo en casa pueda grabarme. O el televisor inteligente. A ver, voy a cogeros por sorpresa. Jeremy, ¿tapas la cámara de tu portátil? ¿Te sorprendería que dijera que sí? No. ¿Lo hago? ¿Por qué tendría que tapar la cámara del portátil? Eso. Hay un portal web ahora mismo en Rusia, con 76.000 cámaras web en directo de personas que no lo saben. Y puedo encender tu cámara web ahora mismo y ver todo lo que quiera de ti. Espera, un momento. Eso no es distinto de lo que hace nuestro gobierno. Edward Snowden dijo que aunque tuvieses el teléfono apagado, la NSA podría usar tu cámara y averiguar tu ubicación. Funciona, está encendido o apagado. Os daré un ejemplo. Si alguien tiene un iPhone por aquí... Yo tengo el mío. ¿Tienes uno? Es increíble lo que estos aparatos recogen, lo que llegan a recoger. Y si entras aquí en los ajustes, seguro que encuentro algo interesante sobre dónde has estado y que tú ni siquiera sabes. ¿Quieres compartir? Ni siquiera sabía que lo estaba compartiendo. A ver, parece que por algún motivo has estado en Colorado hace poco. ¿Qué? Es cierto. ¿Y este sitio? 11 visitas. Esas 11 visitas fueron a la tienda de Apple. ¿Ya lo ves? Estoy siempre allí. Pues ya ves que puedes tener mucha información sobre dónde ha estado alguien y sin que sepa que la está compartiendo. Creo que lo interesante aquí es que, sí, hay vigilancia, sin duda. Pero es que también la hemos dejado entrar fácilmente en nuestras vidas. ¿Por qué nos vigilan? Y una pregunta mejor. ¿Quién recoge toda esa información y qué va a hacer con ella? ¿Y si te digo que el gobierno usa tu teléfono para convertirte en espía? Uno de mis oyentes me contó algo sobre la aplicación de moda del verano. Pokémon Go. Me guió hasta un periodista que ha investigado el rumor de que los jugadores de Pokémon podrían estar trabajando para la CIA, sin saberlo. Los vigilantes. Pokémon Go. En mi trabajo, oigo hablar de hipotéticas conspiraciones todos los días. Y ahora tenemos la de Pokémon Go. Es un videojuego para móvil y está basado en la popular franquicia de Nintendo. No se juega a eso en el sofá. Usa el GPS y la cámara del móvil para sacarte a la calle a buscar animalitos virtuales, llamados Pokémons. Millones de personas juegan a eso. Es un fenómeno mundial. Y circula el rumor de que se trata de un juego creado por la CIA para espiarnos. Y me parece increíble. Quiero llegar al fondo de esto, pero antes de nada tengo que conocer el juego. Empezaré aquí, en esta tienda de videojuegos. Se llama World 8. Busco a Kat. Sí, soy yo. Hola, soy Jimmy. Hola, encantada. Pokémon Go. Sí. ¿Puedes enseñarle a alguien como yo a jugar a él? Sí, claro. ¿En serio? Sí. ¿Tienes un equipo? Por supuesto, está aquí. ¿Preparados, chicos? Vamos al parque. Venga, Kat. Bueno, ¿qué es Pokémon Go exactamente? Lo he bajado ya. ¿Puedes enseñarme algo sobre él? Sí, claro. Vale. El juego localiza tu ubicación real usando el GPS y te deja interactuar con los personajes mediante la realidad aumentada. Esto es el parque de ahí delante y estas son las calles. Sí. Para ganar, tienes que ir a sitios llamados Poképaradas. Son lugares reales donde hay actividad Pokémon. Esta calle es esa, ¿no? Sí, justo. El juego sabe exactamente dónde estás ahora. Sí, está genial. En una Poképarada, el juego accede a tu cámara para proyectar virtualmente un Pokémon en tu entorno. Y entonces puedes atraparlo. ¿Hay algún Pokémon ahora cerca de nosotros? Pues la verdad es que sí. ¿Tienes uno? Sí, lo tengo. Y ahora entro aquí. Es increíble. La cámara del teléfono te mete en el juego. Vale, es más divertido que el Donkey Kong, pero ¿oculta toda esa diversión un objetivo siniestro? Bueno, puedo ver las casas de la gente, veo a las personas que pasan, veo sus coches con detalle. Podría incluso mirar dentro de ese apartamento. Vale, esta aplicación rastrea mis coordenadas. Cierto. Lo observa todo a mi alrededor. Cierto. Y hay rumores de que es un complot de la CIA para invadir nuestra privacidad. Pero vamos, es un juego sobre adorables bichitos animados. ¿Debería estar tan paranoico? Puede que sí, sabiendo quién creó Pokémon GO. Pero no solo hablaré con jugadores de Pokémon GO. Voy a conocer a Brian Landiuk, que es redactor de Network World. Investiga todo esto desde el primer día. Y está aquí para responder a nuestras preguntas. Brian, encantado. Igualmente. Cuéntame, ¿qué pasa con esto de Pokémon GO? Primero, antes de meternos con eso, hay que empezar por el principio. Imagínate, por ejemplo, todas las casas de esta bonita calle residencial, y que alguien llega y extrae paquetes de datos de las redes inalámbricas de todas ellas. Eso pasó en Google bajo el mandato de un hombre llamado John Henke. O sea que todo empieza con John Henke. Empieza con John Henke. En 2004, un joven programador, John Henke, dirige una empresa tecnológica llamada Keyhole. Keyhole se fusiona con Google y se convierte en Google Earth. Henke envía una flota de coches equipados con cámara por todo el mundo para crear Google Street View. Es un gran servicio, yo lo uso, vosotros también. Pero en 2010, se descubrió que los vehículos de Street View de Henke estaban tomando mucho más que fotos. Captaban ilegalmente datos de redes Wi-Fi domésticas por todo el mundo. El Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur y los Estados Unidos. Cientos de miles de ciudadanos bajo vigilancia ilegal. Hablamos de información muy privada. Datos personales, qué páginas web visitas, cuáles son tus contraseñas. Pero Henke capeó el escándalo. De hecho, pasó a crear una nueva empresa de videojuegos llamada Nianticlabs. Y Nianticlabs fue la que creó después Pokémon GO. Vale, John Henke no tiene buenos antecedentes en lo tocante a la privacidad. Pero, ¿cómo nos lleva eso hasta la CIA? No veo la relación entre ambos. Cuando quieres jugar a siete grados de separación de Kevin Bacon, normalmente tienes que hacer dos, tres o cuatro saltos. Para conectar a la CIA con Pokémon GO, puedes hacerlo directamente. In-Q-Tel es la rama de inversiones de la CIA. Su tarea es invertir en las empresas que pueden proporcionar beneficios tangibles a la CIA, la NSA y los organismos estadounidenses de seguridad. Esto no es un rumor, ni una teoría de la conspiración. In-Q-Tel es la CIA. Comprobadlo vosotros mismos. I-Q-T identifica, adapta y ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para apoyar las misiones de la Agencia Central de Inteligencia. Su fundador y presidente fue un hombre llamado Gilman Lui. Gilman Lui dejó In-Q-Tel y ahora se sienta en la junta de Niantic, la empresa tras Pokémon GO. Resulta que In-Q-Tel lleva años apoyando a John Henke. Gilman Lui era el jefe en In-Q-Tel cuando ésta invirtió en una pequeña empresa llamada Keyhole, que era la empresa de John Henke. La empresa del escándalo de espionaje de Google Earth. Vamos a explicarlo mejor. John Henke, un hombre abiertamente financiado por la CIA y asociado con ella, trabaja con un pez gordo de la misma para crear un juego muy popular que ahora tiene acceso a los móviles de millones de usuarios. Así que en Pokémon GO saben dónde estás en todo momento. Pueden acceder a tu cámara frontal y trasera. O sea que si vas andando así por este precioso parque, pueden verte a ti y ven todo lo que tú estés viendo. Entonces saben quién está haciendo esta foto. Sí, desde luego que lo saben. Y hay dinero y gente de la CIA en todas las etapas de esto. Es un escándalo. Pero cuando le cuentas esto a la gente, se ríen de ti. Porque ¿para qué iba a espiarte Pokémon GO? Es una teoría conspirativa descabellada. Creo que esto es mucho más que una teoría conspirativa. Y es una gran idea desde la perspectiva de ellos. Quiero saber más sobre cómo actuó la CIA. Así que Brian me lleva a ver a uno de sus contactos, un empleado de la CIA. Me han traído aquí para reunirme con Ken Bucci. Ken Bucci dice que es un exagente de la CIA. Y ha escrito varias veces denunciando su actividad. La CIA reniega de él, pero él sigue investigando sus operaciones. ¿Ken? Sí, Jimmy. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Iré directo al grano. Vale. ¿Es cierto que nos están espiando con un juego como Pokémon GO? Es mucho más que eso. Ojalá fuese eso, pero es mucho más. Nos están convirtiendo en espías. Nosotros somos los espías en esta operación. Y al hacerlo, están creando millones de drones humanos involuntarios por todo el mundo. Buscamos respuestas sobre los mayores fenómenos inexplicables de la actualidad. Pokémon GO es una aplicación popular que, según algunos, es más que un juego. ¿De verdad podría ser una tapadera para una operación secreta de la CIA? ¿Quién de aquí juega a Pokémon GO? Mis hijos. Y los míos. ¿Tú también? No, yo no. Hay mucha gente que vaga por la calle con sus cámaras encendidas. Está prohibido en Irán, también en China. Las fuerzas de defensa israelíes han intervenido y no puedes usarlo dentro del Kremlin. Y algunos creen que todo se debe a que Pokémon GO es en realidad parte de un plan de espionaje de la CIA. Los vigilantes. Pokémon GO. Aquí en los Estados Unidos, los jugadores usan Pokémon GO en cualquier sitio. Y eso podría ser parte del plan. La CIA no puede actuar en los Estados Unidos. No está autorizada, pero con esto ha encontrado un resquicio. ¿Recordáis los puntos llamados pokeparadas, que son la base de la actividad del juego? Bueno, para los que creen en la teoría de la CIA, todo se basa en las pokeparadas salpicadas por todo el mapa. Pensemos en esto. Cuando los jugadores se reúnen en las pokeparadas, todos tienen las cámaras encendidas. Miles de jugadores podrían visitar una pokeparada en un solo día, transformándolos en un ejército de espías involuntarios que comprueban algunos de los lugares más sensibles del país. Y envían esos datos a los ordenadores de Niantix. ¿Cómo demostramos que ese espionaje es real? ¿Demostrar que es posible que esto sea más que un juego? Pues hay que hackear el juego. Conozco a unos chicos, expertos en informática. Si accedes a respetar sus condiciones, creo que conseguiré que hablen contigo. Una semana después. Ken me puso en contacto con sus expertos en informática, hackers. Así que envié a mi experto, Sasha, para comprobar nuestra teoría. Estoy en algún sitio de Los Ángeles, un sitio desconocido. Jimmy nos concertó una cita con un par de personas que nos ayudarán a llegar al fondo de la supuesta conspiración de Pokémon GO. Vamos. Sospechamos que Pokémon GO usa a los jugadores como cámaras remotas para obtener imágenes de sitios que la CIA quiere tener vigilados. Así que lo lógico sería que el juego pusiese Poképaradas en sitios de interés. El hacker que voy a ver dice que puede entrar en la red de Pokémon para ver desde arriba dónde sitúa el juego todas las Poképaradas. Esto no es algo para cualquiera. De ahí el secretismo. Jimmy averiguó algunas cosas en su investigación. Ahora nosotros probaremos con esto y veremos si aclaramos lo de la conspiración. Estoy con un hombre al que llamaremos el técnico para proteger su identidad. Técnico, dinos qué vamos a ver ahora. Lo que haremos será usar una biblioteca de código abierto. Así podremos conectarnos a la aplicación de Pokémon GO y recuperar toda la información que queramos. Podemos darle las coordenadas que queramos y fingir que estamos allí jugando con un teléfono. Entonces, si podemos ver dónde está en ciertos lugares, quizá podamos deducir si hay algo más. Eso es. Caramba, ¿qué tal este primero? Vale. Estamos en Francia. Estoy viendo una caja roja. Estamos viendo un mapa hackeado que muestra las Poképaradas actuales por todo el mundo, representadas por esas cajas. ¿Qué es la caja roja? Es donde los jugadores se juntan y luchan con el Pokémon. Es un aliciente más porque la gente intenta competir. Va mucha gente. Sí. Os diré que esa es la embajada rusa en París. Y entonces te preguntas por qué han elegido una embajada extranjera como punto que seguramente atraerá a miles de jugadores con sus cámaras. A ver este otro. Este sitio está en el centro de Washington DC y está rodeado por al menos media docena de embajadas. De Egipto, Pakistán, Israel, Singapur, Bangladesh, Jordania. Y por cada edificio habrá gente rondando con sus teléfonos, capturando Pokémons con las cámaras. Así es. En este cúmulo de embajadas hay Poképaradas por todas partes. Pero si miras alrededor, en cuanto te alejas de las embajadas, no hay nada. Nada de nada. De esto quizá pueda deducirse algo. Que donde hay un lugar de interés se generan todos esos datos y las cámaras acuden a él. Los datos de la cámara que capta Pokémon GO se transmiten a Niantic. Así que hay imágenes del interior de esos edificios que viajan hasta Niantic. Vamos a resumir los hechos. Tenemos un juego muy popular que está relacionado con dinero de la CIA. Hemos demostrado que esta aplicación sitúa cámaras en lugares políticamente interesantes. Sitios donde no suelen permitirse cámaras. Pues bien, si el gobierno de verdad usa un juego para transformarnos a todos en espías sin sueldo, ¿es malvado o es brillante? ¿Qué opinas tú? Sinceramente, me parece brillante. Y en cuanto a Pokémon GO, ¿es siniestro o no? La CIA no está autorizada a trabajar dentro de los Estados Unidos. Eso le compete al FBI. ¿Será esto un subterfugio? ¿Podría ser que este juego se creara como excusa para que civiles normales fuesen los ojos y los oídos de la vigilancia estatal? Las consecuencias podrían ser tremendas. Personalmente, creo que hay que seguir investigando sobre Niantic y sobre todo a In-Q-Tel para ver qué más relaciones tiene la CIA con el sector privado. Sí, lo que me lleva a lo que nuestro contacto Ken me dijo de que Pokémon GO no es el único ejemplo de que el gobierno utiliza la tecnología popular para tenernos vigilados. Pensad sobre ello. Podría llevar la idea del gran hermano a otro nivel. Nadie sabe más sobre eso que mi amigo Michael Avon Oeming. Los Vigilantes. Juego de Drones. Me llamo Michael Avon Oeming. Soy dibujante de cómics y escritor. Mi serie de Victories habla de un futuro en el que drones militares avanzados creados para la guerra se usan contra nuestro propio pueblo. Rastreándonos, vigilando nuestros movimientos e incluso matando con un clic de ratón. Es un relato de ciencia ficción, pero hay quien dice que el gobierno ya tiene en marcha un programa secreto para crear esas máquinas. Los MAP, microvehículos aéreos, drones armados tan pequeños que pueden camuflarse en el entorno. Nadie está seguro del alcance de ese programa, pero se han filtrado algunos detalles. La Fuerza Aérea habla de MAP diseñados para imitar pájaros. Pueden seguirte durante días sin detectarlos, grabando todo lo que haces. Su batería nunca se agota. Se recargan sin cesar con energía solar, el viento o incluso las vibraciones del tendido eléctrico. Siempre vigilándote desde arriba. Nunca se cansan. No duermen. Cuando te mueves, ellos se mueven. Si eso es cierto, esa tecnología podría hacernos vivir en un estado de vigilancia ineludible. Estoy empeñado en descubrir si la verdad podría ser más extraña y temible que mi ficción. ¿Ken? Sí, sé quién eres. Sigue andando. Vale. Un amigo mutuo nos puso en contacto. ¿Qué necesitas? Me interesa la tecnología de los drones. Nos dicen que no es peligrosa, que es otra cosa que podemos usar y no nos preocupemos, pero también podría hacerse mal uso de ellos. Y conociendo tu potencial. Sí. Como si no hubiese ocurrido ya. Buscamos respuesta para lo inexplicado y la era digital ha abierto un nuevo terreno complejo para investigar. Confiamos en la tecnología para gestionar nuestra vida diaria. Pero cuanto más conectados estamos, más pueden rastrearnos, estudiarnos y vigilarnos. Pero ¿quién nos vigila? ¿Por qué y cómo? El ejército estadounidense depende de la vigilancia, así que no es extraño que busque la tecnología más puntera que pueda darle ventaja. Los Mavs, los microvehículos aéreos, ¿qué sabemos de ellos? Pues que el gobierno los usa principalmente para vigilancia y espionaje sin ser visto. Bueno, creo que lo más inquietante de este tema es que en este momento prácticamente cualquier cosa puede ser un dron. Estas son imágenes reales de la prueba de un prototipo de microdrón que está creando la fuerza aérea estadounidense. Tiene el tamaño de un balón de fútbol, lo bastante pequeño para que no se detecte si se camufla, por ejemplo, como un ave. ¿Es una tecnología que ya se usa para espiar a nuestros enemigos o a nosotros? Envíe a mi amigo Mike Koeming a investigar una pista del experto en espionaje Ken Bochy. Los Vigilantes, juego de drones. Me interesa mucho la tecnología de los drones, hacia dónde se está dirigiendo, los usos que nos dicen que tienen y para qué se usan en realidad. He visto la nueva tecnología. Los drones son cada vez más pequeños. Pueden estar en cualquier sitio. Podrían estar camuflados en forma de colibrí. No digas más. Aquí estamos en una rosaleda. Muy oportuno, porque si ahora llegase un colibrí y volase por allí, tú y yo, ¿qué haríamos? Me fijaría en él, lo observaría. Sí, y sabes de alguien en el mundo que no diría, caray, un colibrí. Vale, ahora imagina que soy alguien que el gobierno considera como indeseable, alguien depravado. Quizás soy un terrorista, no sé, o tal vez un disidente que habla contra las autoridades. Y estamos aquí charlando, parece un sitio... Seguro. Sí. Entonces llega ese pájaro, se pone delante de nosotros, yo lo miro, y alguien de una furgoneta junto al río me ve y me identifica. Esa cosa bate las alas 70 veces por segundo. Sí. Su cuerpo queda borroso, o sea que... Todo indicio que delate que es una máquina no se vería, quedaría borroso. Justo. ¿Y cómo suena el canto del colibrí? Como un zumbido. Eso es. O sea que tendrías que poder distinguir entre ese zumbido... Y el de un dron. Eso es, justo. Pero esta vez el dron no está aquí solo para espiar. Con una pequeña jeringuilla de una toxina letal, este dron es un arma mortífera. Me inclino unos segundos, el pájaro se acerca, sin darme cuenta, y me pica en el cuello. Misión cumplida. Sí. Yo vuelvo al hotel, me pongo mal y me muero. La doncella llega al día siguiente, abre la puerta, ve marisco por todas partes, me lo he hecho. Me he comido restos de esa oxitoxina. No se sabrá qué procedía. No se sabrá lo que pasó. Pero veo que es muy posible el abuso. Y sabiendo que... ¿Posible? Sí. Como si no hubiera pasado ya. La tecnología existe. Seríamos idiotas si fuésemos los únicos en no usarla, cuando sabemos que hay alguien que la usara. Estos drones pueden ser solo la punta del iceberg. Hay rumores de que el ejército está creando algunos aún más pequeños. Robots ínfimos del tamaño de insectos, difíciles de detectar y aún más de detener. El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea habla de desplegar enjambres de esas minicámaras voladoras. Drones que pueden programarse para trabajar juntos y poner regiones enteras bajo vigilancia. Si aceptamos esta tecnología como el futuro de la guerra y el espionaje, también debemos aceptar que una vez liberada será difícil de contener. Imaginaos drones capaces de entrar en vuestra casa, pegarse al techo, meterse bajo la cama. Diminutos espías que controlan todo lo que dices. Demasiado pequeños para verlos, pero siempre vigilando. Empecé investigando hacia dónde va la tecnología de los drones. Pero el verdadero descubrimiento es que el gobierno está mejorando su sigilo, mejorando los métodos para vigilarnos y asegurándose de que a nosotros nos cueste más vigilarlos a ellos. Lo que yo temo es lo de los enjambres diminutos. Miras hacia afuera y crees que estás viendo una nube de humo, pero son un millón de drones armados. Es una de las posibilidades más aterradoras, sobre todo cuando se trata de la inteligencia artificial y la robótica. No es preocupante solo que caiga en manos de un gobierno corrupto. También pueden usarla ciudadanos comunes. Recordad al padre y el hijo de Connecticut, que decidieron armar su dron poniéndole un rifle debajo. Ahora no solo tendremos al Daesh y los terroristas, sino a la gente corriente. Pero el dilema es que esta tecnología también es el medio más efectivo para protegernos contra los que podrían usarla mal. Todo se reduce a esto. Cuanto mejor sepa nuestro ejército actuar en secreto para espiar o matar, más efectivo será contra nuestros enemigos. Pero imaginad que deciden usar ese poder aterrador contra nosotros. Buscamos respuestas sobre la vigilancia y la inexplicable red de vigilantes que usan tecnología moderna para controlarnos. Y como sabemos, desde el año 2001, los registros telefónicos de más de 200 millones de estadounidenses se han captado y almacenado. Estamos rodeados de vigilantes. En Estados Unidos hay 30 millones de cámaras de vigilancia. Cada día que sales de casa te graban por lo menos unas 200 veces, 300 en el Reino Unido. A ver si puedo daros un ejemplo del tipo de información que estamos regalando. Aquí lo tenemos, Facebook. Cuando empezamos a usar Facebook, era algo que solo compartías contigo y tus amigos. Era tu pequeña red privada. Pero al ir cambiando con los años los ajustes de privacidad por defecto, ahora compartes toda tu información con todo Internet. O sea que 2.000 millones de personas tienen acceso a nuestra información. Sí, y además también surge la pregunta de cuánto tiempo podríamos aguantar sin tecnología. Yo ni un minuto. Cuando me voy de la ciudad dos o tres días, ya siento ansiedad. Pues yo, siendo alguien que no usa dinero, no llegaría muy lejos sin mi tarjeta. Y tenemos toda una nueva generación que está creciendo ahora y se siente incompleta si no tiene un teléfono y wifi cerca. No saben qué hacer. Los vigilantes. Hemos visto que la mayoría nos sentimos cómodos compartiendo nuestra información más privada, como precio inevitable por tener aparatos avanzados y por comodidad. Pero ¿deberíamos hacerlo? Podemos confiar en el gobierno o las empresas privadas que recogen información sobre nosotros y si todos esos datos caen en malas manos. ¿Podrán usarse contra nosotros? Un hombre lleva avisándonos sobre esto más de una década. Y sabe lo que dice, porque a él le ocurrió. Imagina que un microscopio electrónico digital durante varios años va ahondando cada vez más en tu vida. Todo lo que es posible descubrir sobre ti electrónica y digitalmente. El historial médico, los registros telefónicos, toda información electrónica que exista. Antes de existir Edward Snowden, existió Thomas Drake, un antiguo alto mando de la NSA. Él creó programas de vigilancia como el Tradeblazer, que permitió a la NSA acceso ilimitado a e-mails, mensajes de texto y comunicaciones por móvil de los estadounidenses. El Tradeblazer no fue la primera vez que la NSA se tomó esa libertad. Durante los años 50, 60 y 70, hubo programas de vigilancia que fueron una violación flagrante de la Cuarta Enmienda. La Cuarta Enmienda protege el derecho de la población a estar segura frente a investigaciones arbitrarias. Todo organismo gubernamental necesita una orden judicial antes de recoger información sobre un estadounidense. En los 70, el senador por Idaho, Frank Church, fue uno de los primeros funcionarios que dio la alarma sobre un abuso gubernamental. Creó una comisión para investigar la recopilación de información por parte del FBI y la CIA. El senador Frank Church avisó al país, al avanzar la tecnología, ¿no llevaría a la tiranía de la información? En la que un organismo tendría un enorme poder, dado lo mucho que podría averiguar sobre la gente y cómo afectaría a la democracia. Treinta años después de la comisión Church, Thomas Drake empezó su carrera en la NSA. Su primer día de trabajo fue el 11 de septiembre de 2001. Los estadounidenses fueron sorprendidos por ataques terroristas. Tras los atentados, los investigadores descubrieron que los atacantes habían actuado y planificado sin ser detectados durante meses en suelo estadounidense. La prioridad del gobierno pasa de inmediato a evitar futuros ataques. El presidente Bush presenta la ley patriótica, una iniciativa sin precedentes para recoger información dentro de las fronteras estadounidenses. El 11-S fue un regalo para la NSA y se abrieron las compuertas. Una enorme cantidad de datos digitales llegó a la NSA de todas partes. El gobierno nunca ha revelado todo el alcance del programa de vigilancia de la NSA. Y con billones de datos para cribar, podríamos preguntarnos, ¿importa realmente? Una reciente investigación de Associated Press reveló que en solo los dos años pasados, más de 600 funcionarios de 50 estados fueron sorprendidos abusando de su acceso a los datos reunidos por el gobierno. Cientos de ciudadanos inocentes espiados, acosados o incluso engañados gracias a los macrodatos. El peligro no está en un simple dato aislado, sino en el poder para conectar los puntos, para analizar todos tus datos y desvelar los secretos de tu conducta más privada. Debido a las decisiones secretas que se toman en las altas esferas gubernamentales, la NSA volvió ese extraordinario poder contra el propio país. Y empezó a recopilar enormes cantidades de información sobre miles y después millones y millones de estadounidenses. La era digital ha abierto un nuevo y enorme territorio de lo inexplicable, donde el futuro imaginado por la ciencia ficción se está haciendo realidad. Por todos los Estados Unidos, la población está bajo un nuevo tipo de vigilancia, compartiendo libremente su información más personal mediante la tecnología, sin pensar en quién la recibe. En los años posteriores al 11-S, la recopilación de datos ha pasado a ser un arma esencial para combatir el terrorismo y la base de las operaciones de seguridad estadounidenses, domésticas y extranjeras. Si el conocimiento es poder, la capacidad para prever lo que el enemigo podría hacer antes de que lo haga es la mayor ventaja. Estoy trabajando en un artículo sobre análisis predictivos y la recopilación de información para tratar de evitar cosas como los atentados terroristas. Mirad, fijaos. Los vigilantes. Metadatos. Este es V.S. Subramanian. Como experto en analítica, usa metadatos para cosas como evitar ataques terroristas e impedir que ocurran crisis bancarias. Aquí trabajamos mucho en el contexto de los metadatos. Dirijo el laboratorio para análisis de la dinámica cultural que estudia el terrorismo, la información y los problemas de seguridad derivados. ¿Cuáles son las condiciones que predicen si un país sufrirá una crisis bancaria el año que viene? ¿O podemos estudiar si determinado tipo de objetivo será atacado por un grupo terrorista en el próximo cuatrimestre del año? Todo eso es lo que nos gusta investigar. Esto es Stone, un programa de análisis sobre redes terroristas. Lo que hace Stone es rastrear nodos pertenecientes a una red terrorista. Cada cuadro, círculo o estrella que ve en pantalla corresponde a un individuo de una red terrorista. Nos intrigan incógnitas como, por ejemplo, si nuestro gobierno eliminase a alguien de una red terrorista, ¿quién es probable que lo reemplace? Si hacemos clic sobre un nodo como este número uno, vemos las características de esa persona. En este caso es Hafidh Muhammad Saeed, que es el jefe del grupo de los atentados de Mumbai. Ahora está en Pakistán, vivo, y da discursos periódicos ante grandes multitudes. El Departamento de Justicia estadounidense ofrece por él 10 millones de recompensa. ¿Por qué no lo han eliminado? Miramos y pensamos, si eliminamos a este hombre, ¿qué consecuencias habría? ¿Mejorarían las cosas o empeorarían? Por supuesto, sería justo eliminarlo. Es un criminal. Pero podemos ver lo que podría pasar al eliminar a este hombre de la red. Esas personas lo reemplazarían si lo eliminasen. Eso es. Si lo eliminamos de la red, lo que el programa hace es predecir quién podría ser su sucesor. Si el número uno lo sustituyese una de esas personas, ¿qué pasaría? Si se fija en la red original arriba a la izquierda, vemos que la peligrosidad es de menos 21. Que significa que si eliminamos a Hafidh Saeed y lo reemplaza Abdulrahman Maki, si él resulta el sustituto, las cosas estarían aún peor. El trabajo de Subramanian demuestra el enorme poder de los metadatos. Los posibles peligros de ese poder son tremendos. Mire, toda tecnología es una espada de doble filo. Así que en la Universidad de Maryland, para hacer cualquier trabajo sobre el estudio de personas, realizamos un proceso de revisión muy sistemático y exhaustivo. Por lo tanto, todo estudio realizado debe ser transparente. Este es un ejemplo de cómo puede usarse esa tecnología con buen fin. Hay científicos en laboratorios y universidades de todo el mundo que detienen a los furtivos prediciendo dónde van a atacar a los animales. Impiden ataques terroristas o identifican quién se hará con el mando de organizaciones terroristas. Pero como Subramanian dijo, esta tecnología es una espada de doble filo. Lo que me asusta del futuro es que entreguemos nuestra información tan fácilmente. Y ellos también acceden a la información con facilidad. Y quién sabe dónde se mezcla y se almacena todo eso. Tras buscar respuestas para la pregunta de quién nos vigila, la conclusión es que no hay soluciones perfectas. Hemos visto ejemplos de recopilación de datos donde organizaciones usan metadatos para mantenernos a salvo, respetando nuestra privacidad. Pero también hemos visto ejemplos donde la tentación de hacer mal uso del enorme poder de los datos es muy grande y lleva a intrusiones en nuestra vida privada. Aquí es donde volvemos al caso de Thomas Drake. Enfadado por el abuso de poder del gobierno y el espionaje a civiles, denunció el programa y se convirtió en un proscrito. Plantó cara y corrió un riesgo. Enfrentándose a posibles querellas, en 2005, Drake reveló pruebas no clasificadas de esa recopilación de datos a un periodista del Baltimore Sun demostrando el abuso de la NSA. Cuando la historia se publicó, Washington respondió. El vicepresidente Cheney dijo, encontrad y freíd a los soplones, abrazadlos, haced un escarmiento con ellos. Según Drake, su casa fue asediada por agentes armados del FBI, su familia retenida a punta de pistola mientras investigadores buscaban indicios que pudiesen incriminarlo o desacreditarlo. Drake se enfrentó a 10 cargos penales, 35 años de cárcel y al control de todos sus movimientos. Luchó contra innumerables acusaciones de robo de información a violación de la ley de espionaje de 1917. Decir que me sometieron a vigilancia extrema es decir poco. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo me sentía? Imagina que todo lo que puede saberse acaba delante de alguien en secreto. ¿Qué averiguará? ¿Qué podría falsear? ¿Qué podrían usar contra ti? Tu vida privada, tu espacio personal queda totalmente expuesto. Al final, el gobierno retiró todos los cargos salvo uno, el de mal uso de un ordenador de la NSA. A Thomas Drake lo condenaron a servicios comunitarios, pero el daño estaba hecho. Toda la carrera de Drake quedó destruida, se quedó sin pensión. Ahora trabaja en una tienda Apple. ¿Qué intentó impedir Drake? ¿Cómo nos afecta que el gobierno acumule metadatos? Por ejemplo, pensad en esto. En octubre de 2016, un contratista de la NSA con acceso a la base de datos del organismo fue por libre. Harold Thomas Martin fue procesado por el mayor robo de documentos clasificados de la historia. Datos de miles de estadounidenses recopilados durante más de una década. Datos que Martin pensaba subastar al mejor postor. Los metadatos se recopilan para mantenerlos a salvo, pero un desliz y todos ellos podrían acabar en manos de personas malvadas. Nuestras finanzas a merced de delincuentes, nuestra identidad robada por un terrorista. En nuestra era digital, la información es un arma y los metadatos son como jugar a la rureta rusa. Ahora, ¿estáis dispuestos a correr el riesgo? Hoy, la conspiración es algo habitual. La cebolla tiene multitud de capas, no son una o dos cosas. Las retiras y surgen miles de problemas. La gente sabe que vive en una conspiración. Si nos fijamos en lo que ocurre políticamente, sociopolíticamente, geopolíticamente, vemos que hay mucha agitación. Y si no fuese por esta tecnología, si no fuese por esa próxima oleada de información libre por todas partes, no solo no tendríamos nada sobre qué hablar o investigar, sino que habría todo un mundo que viviría en la ignorancia. Para concluir, ¿qué pasa con la otra faceta de esta tecnología? Vivimos en una época donde videojuegos como Pokémon GO podrían estar convirtiéndonos en drones humanos de vigilancia para la CIA, y en la que los verdaderos drones se están configurando para eliminar objetivos disfrazados de insectos o aves. El gobierno recopila datos digitales de todo lo que hacemos en nuestros teléfonos y ordenadores. Estamos bajo el microscopio a todas horas. Pero, ¿quién vigila a los vigilantes? Es una pregunta importante. ¿Cómo se cambia el mundo? ¿Cómo se cambia el mundo?